Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video de Farandula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Melisa Paredes abandonó el departamento que compartía con el gato Cuba tras Zampai. Se encienden las alarmas, las cámaras del programa Magali Medina captaron el preciso momento cuando Melisa Paredes se encontraba conversando con su aún esposo Rodrigo el gato Cuba en el departamento donde ambos convivían todo esto tras haberse defendido en América Hoy asegurando que no fue infiel al futbolista. Él llega en su camioneta negra y luego llega Melisa en su carro blanco. Ya que todos conocemos por el Ampai, se ve que están conversando. Él le demuestra un papel, puede ser una carta notarial o algo previo a algún divorcio. Comienza diciendo la popular hurraca. Luego de unas horas los hurracos interceptaron a la modelo cuando se encontraba saliendo del departamento que compartía con su aún esposo, para luego irse al parecer a refugiar donde un familiar suyo. Veamos a continuación el preciso momento donde captaron a la modelo Melisa Paredes con su esposo el gato Cuba. Ese es él, ese es el gato en su carro, entra al estacionamiento y luego de un rato más tarde llega su carro blanco que ya conocemos todos el Ampai, Melisa. Y están en este edificio donde ellos tienen el departamento, donde han convivido hasta ahora y al parecer él estaba acompañado de un familiar. Ahí está, él está sentado y Melisa parada, ¿no? Parece que conversan, que hablan, que le escuchan. Y hay una persona que está acá al costado, ¿no? La mamá de él, ¿no? Él está con su mamá. Entonces, ¿ves? Él muestra un papel, no sé, es un papel que tiene membrete. O sea, puede ser, digamos, puede ser que esté en, digamos, una carta notarial o una citación para una conciliación, que es lo previo a hacer un divorcio notarial, ¿no? Creo. Porque hoy algunos abogados he escuchado que están hablando que el adulterio es también un, digamos, según el código penal, motivo de... Sí, causal. Causal de divorcio, ¿no? Entonces, él estaba acompañado de la madre ahí y luego, ¿no? O sea, se ven que son papeles. O sea, están tratando, supongo, de arreglar algún tipo de cosas, ¿no? Fue a otra casa, parece que ella agarró a su hija y de repente se han puesto de acuerdo, ¿no? Y se fue a Miraflores a un conjunto residencial. No quiso hablar, se le inculpó, ¿no? Y, por supuesto, tenía a la niña ahí. Y, bueno, ya tuvimos que dejar eso porque estaba con una niña a la que iba a bajar junto con sus cosas. Fue una señora a ayudarla, no sé si sería la casa, el departamento de un familiar. Ese es un conjunto residencial en Miraflores. Y ahí se ha ido ella a refugiar, al parecer, porque ya, claro, la convivencia entre los dos ya debe ser, pues, casi imposible, ¿no? Entonces, ella ya se alejó de ahí. Al parecer, también ha tomado como una licencia, mejor dicho, después de lo de hoy, ya ella ha sido expulsada del programa de las mañanas de América Hoy. Porque su jefa Gisela y su jefa Etel, por supuesto, ya no, ya, ya, hasta ahí llegó, hasta hoy. Ahora, el sábado ya le tocaba bailar. No sabemos si bailará o no el sábado. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Acaso el gato Cuba la denunciará a Melisa Paredes por abandono de hogar? ¿Ya habrá estado pactado? ¿El gato Cuba no se quiso ir de su casa? ¿El gato Cuba se quedará con su pequeña hija? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farandula Perú y más. Bye, bye.